Gastón Acurio nace el 30 de octubre de 1967 en Lima, Perú, hijo del ex senador y ex ministro cusqueño Gastón Acurio Velarde y de Jesús Sajaramillo Rasuri. Estudió en el Colegio Santa María Marianistas de Lima, en 1987. Asiste a la Escuela de Leyes de la Universidad Complutense de Madrid, siguiendo la expectativa de su familia. Sin embargo, a los dos años, en 1989, decide dejar la universidad y matricularse, en secreto, en la Escuela de Hostelería de Madrid, ciudad en la que vive durante dos años sin hacer pública su verdadera vocación. En 1991 se matricula en el Cordon Bleu de París para estudiar cocina, una apuesta arriesgada para un joven peruano en aquellos tiempos. En ese entonces sólo existían dos escuelas de cocina. Hoy, más de 80.000 jóvenes estudian para ser cocineros en todo el país. Esta decisión constituye un gran cambio en su vida profesional y en el futuro de toda una. industria e identidad peruanas, durante su estancia en la capital francesa, en la que Acurio trabaja hasta 15 horas al día. Conoce a Astrid Gutze de origen alemán, con quien se casa. En 1993, la pareja decide volver al Perú y el 14 de julio de 1994 inaugura Astrid y Gastón en la calle Cantuarias, en el distrito de Miraflores, en Lima, en un inicio, y con sólo 15 colaboradores. La carta del restaurante sólo ofrecía cocina clásica francesa. Debido a la formación académica de sus dueños y chefs, la primera semana sólo llegaron 12 clientes. Con el tiempo, Acurio decide experimentar con insumos peruanos y revalidar la cocina local para darle un nuevo valor y relanzarla como una de las más originales, complejas y sabrosas del mundo. En el 2000, Astrid y Gastón abre en Chile y ese mismo año es elegido como el mejor restaurante de ese país. Su carta de vinos es calificada como la mejor de la historia. En septiembre del 2012, y por primera vez en su historia, el ranking gastronómico más importante del mundo recibe a un restaurante peruanos, Astrid y Gastón. El año siguiente, 2013, el mismo recibe el premio Hayek Kleinberg, por haber escalado la mayor cantidad de posiciones en un solo año. Del 35 sube al puesto 14. Ese mismo año, la publicación inglesa Restaurant Magazine elige a Lima como sede para su primera edición de la versión latinoamericana de la lista Latin American 50 Best Restaurants y nombra a Astrid y Gastón, el mejor restaurante de América Latina, acompañado de la Mar, en el puesto 15.